Soy Luis Ricardo y esta es la exposición Notables Comics sobre Puebla. Una exposición solo de humor, solo de viñetas, con personajes y con momentos muy poblanos. En la viñeta se tiene que hablar de lo que ya es conocido. Y hay cosas muy poblanas que todos conocemos y de eso quise hablar. Me encantan sus situaciones fantásticas, ¿no? Sus leyendas de ángeles trazando la ciudad, ángeles subiendo las campanas de la catedral. Me parece que era lógico para mí hacer una exposición de cosas poblanas. Por favor, vengan a la exposición Notables Comics sobre Puebla. Para mí sería maravilloso que puedan explicarle a las personas que no son de Puebla quiénes son estos personajes.